CFTA anunció que la Semana de Moda de Hombres tomará lugar en Nueva York desde el 13 hasta el 16 de julio. Al momento, el CEO del CFTA, Stephen Kolb, dice que la ropa de caballero o menswear americano está bien establecida y más creativa que nunca. El evento bianual le da la oportunidad a los diseñadores para demostrar el talento colectivo que es parte de un segmento de la industria de la moda. La empresa Amazon se une con sus sitios de fashion, Amazon Fashion, East Dane y MyHabit.com como asfixiadores del evento. Diseñadores darán una mezcla entre shows, presentaciones y eventos especiales. Entre ellos verán Calvin Klein, Todd Snyder, Michael Kors y mucho más. Para conseguir las últimas tendencias que vimos en las pasarelas para este verano de estas marcas, notamos que regresando a lo clásico, es la propuesta de un caballero con estilo y class. Colores neutrales como el beige o blanco son la fundación de cualquier conjunto, igual que tonos como el verde oscuro o azules. La tienda H&M tiene estos por la web comenzando a $20 dólares, donde también pueden encontrar otras piezas para combinar. Nordstrom Rack tiene trajes y sacos que sirven para cualquier ocasión, día o noche, y piezas comienzan desde $30 dólares. Para el galán buscando una esencia más juvenil, la tienda Forever21.com tiene menswear con chaquetas y sacos comenzando a $25 dólares. Y Forever21 asegura un estilo más europeo con la que se llama Slim Fit. Esto ha sido el reporte de Moda Men. Yo soy Judy Álvarez y regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!